Hace un año que no se ve ella Hace un año que cambié mis amistades Que amigo da un peso en el bolsillo Por sus comentarios perdí a la mujer que amo Hace un año Que no como lo mismo Y da la casualidad que Chico Ayer la vi Solita Y me desespero Señorita Tú sabes que por ti me muero Los masqueros Déjame hablarte Déjame hablarte más Déjame orientarte Chica Que desde que ya noche que lo hicimos siento que te quiero Yo te quiero Oye bebé Tú me quieres Yo te quiero No sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres No sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Ya ni como ni vacilo con el combo De profundo El problema es llegar al fondo Tu amor en mi llegó muy hondo No me vuelve pronto En la situación yo fui un tonto Y sigo aquí comiéndome un cable Como si fuera vulnerable Lo nuestro es inevitable Las ganas de comer no son palpable Las ganas de comer no son palpables Intocable Estar contigo es algo saludable Oye mami Yo te quiero Tú sabes Me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Tú sabes que por ti me muero Yo te quiero Si yo te quiero Tú me quieres Si tú me quieres Tú sabes que por ti me quieres Entonces por qué ella no viene Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Si sabes que por ti me muero Si sabes que por ti me muero Tranquila 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 Que yo te quiero Tú lo sabes Tú lo sabes Si yo te quiero Si sabes que por ti me muero